Teleamazonas presenta 24 Horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Los transportistas interprovinciales suspendieron el paro previsto para mañana. Según sus dirigentes, seguirán operando con normalidad mientras convocan a una asamblea. Vámonos en vivo con Carlos Acoto para que nos cuente más desde la terminal terrestre de Guayaquil. Carlos, buenas noches. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hay relativa tranquilidad entre los usuarios de la transportación interprovincial e intercantonal luego del anuncio del gremio de por lo pronto suspender la medida a la que habían denominado apagado de motores. Se lo contamos en el siguiente reportaje. La medida por el estado de excepción queda suspendida. Es una decisión tomada pero momentánea. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP, no detendrá sus operaciones mientras organiza una asamblea para decidir qué medidas tomar. La Asamblea Nacional será que resuelva el tema de una medida más combativa. Presentes en esta rueda de prensa estuvieron los representantes del gremio en 18 provincias. Su deseo es socializar con todos estrategias para enfrentar la inseguridad. Una de ellas un proyecto de monitoreo y control que ya han planteado al gobierno pero sobre el que dicen no existen acciones concretas. Que aprovechen la situación de instalación de los GPS para el monitoreo las 24 horas del día. Exista botón de pánico, que existan las cámaras y que tengan identificaciones faciales para los usuarios. Sostienen que ahora presentarán sus demandas de forma individual. Aspiran a sentarse con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. En cada provincia nos está pidiendo la policía que colaboremos para poner combustible a los patrulleros. Que nos están pidiendo la policía que les colaboremos para arreglar patrulleros. ¿Dónde está esos 3% porcentual que nos incrementaron al IVA que apostamos a pagarlo? En paralelo en el EQ911 se efectuó una mesa de seguridad más, donde se evaluaron resultados. Ahí estuvo presente la Confederación de Transportistas Terrestres, otro de los grupos de este gremio. Hemos realizado 501 operativos en vías. Esto aspiramos que vaya generalizándose y profundizándose en todo el territorio ecuatoriano. La asamblea que anunció la FENACOTIP se realizaría en tres semanas. Hasta eso, continuarán operando con normalidad. Y bien, este anuncio se produce en medio de la exigencia del gremio por más seguridad en las carreteras del país, luego de reiterados y violentos asaltos. Eso es lo que podemos informarles desde la terminal terrestre en el norte de Guayaquil. Seguimos con mucho más desde Estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la información. Y con otro tema, el caso Metástasis tiene ya al primer sentenciado de los 52 procesados. Se trata del policía Gabriel García Cedeño, alias Doble Rueda, quien fue condenado a tres años, cuatro meses de presión. La sentencia se da en medio de un procedimiento abreviado al que se acogerán 10 de los 52 procesados por presunta delincuencia organizada. Desde este lunes por la tarde, el caso Metástasis comienza a dar un giro, y esto luego de que la Corte Nacional de Justicia aceptara el procedimiento abreviado de 10 de los 52 procesados por delincuencia organizada, en una trama de corrupción que desató un escándalo en la función judicial. El caso que involucra como cabeza de esta trama al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, tendría a los 10 primeros condenados a través de un juicio rápido. Es la aceptación de una condena por parte de los procesados, en este caso de los 10 procesados, ha aceptado su responsabilidad por los hechos que el fiscalía atribuió en la formulación de cargos y durante la etapa de instrucción fiscal. Los tres primeros convocados para este procedimiento son Gabriel García Cedeño, policía, Neyser Mazón, policía y Elif Angulo, ex socio de Leandro Norero. Gabriel García Cedeño es el policía que supuestamente investigaba las actividades del narcotraficante Leandro Norero, filtraba información relevante sobre los seguimientos y manipulaba datos sobre las investigaciones al narcotraficante. Neyser Mazón fue el jefe de distrito de San Borondón, identificado en la trama como quien daba seguridad a Leandro Norero, filtrando información sobre operativos y diligencias. Por estos favores, Norero le habría pagado los estudios a su hijo en Rusia. Mazón registró también un incremento irregular de su patrimonio declarado en la Contraloría General del Estado, casi el doble entre el 2019 y 2022. Elif Angulo era el socio de Leandro Norero y quien administraba sus bienes, identificado como alias estimado en los chats de Norero. Era también quien se contactaba con abogados y jueces para cooptarlos y lograr beneficios en los procesos judiciales del narcotraficante, a cambio de dinero. No obstante, hay siete involucrados más que se someterán a este juicio rápido. Se trata del funcionario judicial Cristian Sánchez, también Héctor Paredes, policía, los jueces Ángel Lindau y Emerson Curipayo, el ex asesor de la Judicatura Alex Palacios, también Daniel Salcedo como socio de Leandro Norero y Mayra Salazar, funcionaria judicial. La condición en la que ellos van a aceptar su responsabilidad, Alex, en calidad de colaborador de la organización delictiva y en el mismo sentido, Daniel Salcedo en calidad de colaborador. Y esta vez fue el turno de Gabriel García Sedeño, de quien Fiscalía presentó 28 elementos de convicción que lo ubican dentro de la estructura de delincuencia organizada. García se convierte en el primer sentenciado del caso Metástasis con una condena reducida de 40 meses de prisión más el pago de una reparación integral y multa. Las audiencias comenzaron esta semana y en cada caso el juez nacional resolverá el tiempo de la pena reducida que se dicte para los 10 que han resuelto aceptar, que fueron parte de esta organización de compra-venta de sentencias y el pago a policías para beneficio de la mafia. 107 aspirantes al cargo de jueces de la Corte Nacional de Justicia rinden el examen de confianza desde hoy. Solo quienes superen un puntaje del 70% continuarán en el proceso de selección. En cuatro grupos fueron ingresando los concursantes al cargo de jueces de la Corte Nacional de Justicia al auditorio donde rendirían su examen de confianza. Frente a cada computadora, uno a uno tuvo aproximadamente una hora y 30 minutos para responder tanto a una prueba de competencias laborales como de honestidad. Un requisito que se aplicó por primera vez para este proceso de selección y que según los propios aspirantes garantizará la probidad. Yo creo que es positivo porque de esta manera van a ir las personas correctas a la Corte Nacional. Para que un postulante sea considerado como idóneo deberá alcanzar un mínimo de 70% en esta etapa, es decir, garantizar que sus comportamientos desde el ámbito laboral y valores éticos son adecuados para la ejecución de tan alto cargo. Además de que cada candidato deberá presentar el formulario de declaración de conflicto de intereses. Cuando nosotros nos equivocamos y comenzamos a someter a los intereses políticos y personales es corrupción. Y por eso les felicito que están aquí, ¿por qué? Porque ustedes van a ser jueces y el juez cumple con esa condición de no corrupción. Uno de los actuales candidatos, quien forma parte de la Corte Nacional de Justicia, asegura que son varias las presiones a las que son sometidas los magistrados. Siempre hay las tentaciones, pero lo importante es no hacer caso a ellas. Estos requisitos son muy importantes para que el concurso vaya limpiándose de personas que muchas veces no deben ingresar a la función judicial, como hemos visto en los casos que actualmente estamos gestionando en Corte Nacional de Justicia. Concluida esta etapa, la Dirección de Talento Humano elaborará un informe con la exclusión de los postulantes no idóneos, que deberá ser aprobado por el Pleno. El próximo 27 de julio arrancará la fase de oposición. Y en medio de la pugna, al interior del Consejo de Participación Ciudadana, miembros de este organismo buscarían reformar reglamentos de importantes concursos de selección. De acuerdo a las autoridades, este miércoles el consejero Augusto Verduga presentará un borrador de reglamento para la elección del nuevo fiscal general. Tras haber concluido polémicos procesos de designación, el Consejo de Participación Ciudadana se prepara para otra designación mucho más compleja. Se tiene previsto que este miércoles el consejero Augusto Verduga presente un reglamento borrador para lo que será la designación de reemplazo de Diana Salazar en la fiscalía. De acuerdo al presidente Andrés Fantoni, aún no se ha pedido la inclusión formal de este punto en el orden del día. Parece que es una adquisencia particular, pero esperemos que se tome en cuenta cada uno de los despachos como debe ser y como lo relaciona la Comisión Técnica de Apoyo. El documento, según se ha conocido de forma extraoficial, contempla la exclusión de fases prioritarias, lo que enciende las alarmas. Que no existe examen oral, que se deja atrás también a los compañeros de pueblos y nacionalidades y no se puede excluir decisiones apresuradas y que vayan haciendo un daño al Ecuador. A mí no me parece que debería existir una prueba oral, debería ser un reglamento muy similar a lo que pasó en el concurso del Contralor General del Estado. La inclusión de este punto en el orden del día se dará en un momento en el que al interior del Consejo de Participación se habla de nuevas mayorías que podrían orientar el proceso de designación. No es que es algo nuevo, no es que es algo secreto, todos tenemos conocimiento. Lo que sí no ha sucedido es que no hemos tenido esas mesas técnicas. Él envió su propuesta a la coordinación jurídica para también contar con un criterio jurídico. A través de su cuenta de ex, el consejero Augusto Verduga aseguró que la propuesta contempla la probidad notoria, pero no que las denuncias sin resoluciones firmes sean motivo de descalificación. El proceso para designar al nuevo titular de la acción penal deberá realizarse hasta abril del próximo año, cuando cumple su periodo de funciones, la fiscal general, Diana Salazar. El señor abogado, Paul Guerrero... Y en la Asamblea hasta el momento no existen los votos para censurar al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. La bancada correísta asegura que mantendrá su posición en contra en el juicio político programado para este martes. A las 9 de la mañana de este martes está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para definir el futuro del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la expocal Maribel Barreno. La revolución ciudadana al parecer se mantendría en la posición en contra, por lo que no se conseguirían los 92 votos para su censura. Si es que no hay las pruebas correspondientes, si es que no se actúa en virtud del debido proceso y garantizando que no haya persecución de naturaleza alguna. Para el legislador de la bancada de Construye y proponente del juicio, Jorge Peña Fiel, las pruebas son contundentes, por lo que apela a la conciencia del resto de sus colegas. En este momento ya no depende del movimiento Construye, sino de tener más de 91 votos, es decir, 92 votos al menos. Esos votos tienen que venir de la revolución ciudadana. Si esa es la posición de la revolución ciudadana, que la revolución ciudadana también asuma el costo de lo que significa no sancionar a un funcionario que fue en contra de los principios de transparencia. Y en aquello coinciden desde el oficialismo. Nosotros no podemos creer que cuando Fiscalía encuentra los elementos suficientes para procesar al expresidente de la Judicatura, la Asamblea no determine un juicio político y a su vez no decida continuar con él. Por eso nuestro voto será a favor. Peña Fiel tendrá dos horas para exponer sus pruebas y Terán y Barreno otras tres para defenderse. Luego cada uno podrá ejercer su derecho a la réplica durante una hora más, por lo que no se descarta que el juicio pueda retrasar la posesión del nuevo presidente de la Judicatura, prevista para las 17 horas. La Central Unitaria de Trabajadores anuncia una marcha hacia la Corte Constitucional para demandar la inconstitucionalidad del acuerdo ministerial con el que se resolvió revisar los contratos colectivos de las empresas públicas. La Central Unitaria de Trabajadores realizó este fin de semana su Convención Nacional en San Borondón, provincia de Guayas. Allí tomaron definiciones frente a las acciones del gobierno de revisar los contratos colectivos para echarlos abajo, por considerarlos un millonario gasto para el Estado. Presentar la demanda de inconstitucionalidad frente al acuerdo ministerial 080 donde se arroga algunas competencias que no tiene y no le faculta la ley a la señora ministra de Trabajo para intentar con esto, pues de alguna forma revisar los contratos colectivos y declarar la nulidad o cambiar o de alguna manera entorpecer la aplicación de esos derechos laborales conquistados legalmente. Aunque aún no han decidido la fecha, aseguran que 10 mil trabajadores harán escuchar su voz y anuncian una marcha hacia la Corte Constitucional, pues sostienen que son falsas las aseveraciones de sueldos dorados y múltiples beneficios de los que otros trabajadores no gozan. Y que realmente afectado nuestra imagen no tiene razón de ser porque no es cierto. Por ahora, cuatro contratos colectivos firmados entre 2017 y 2023 en CENEL, CNT, SELEC y Petroecuador están en la mira de la Contraloría General del Estado. A través de este oficio, el Contralor General Subrogante, Carlos Sánchez, dispuso el análisis de los mismos. Esto respondiendo al pedido de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien cuestiona severamente la forma en que se han manejado estos contratos. Y no es la primera vez que la Contraloría General del Estado haría un examen a una contratación colectiva. De las cuatro empresas públicas hay manejo de fondos públicos, pero ya se han dado las erogaciones económicas. Núñez además anunció que en 90 días el Ejecutivo emitirá el reglamento a la Ley de Empresas Públicas. Uno de los principales cambios que busca el gobierno es eliminar las remuneraciones variables. Dependiendo del rendimiento que tiene la empresa, hay un margen de ganancia. Pues este margen de ganancia ha sido entregado a los trabajadores a través de la remuneración variable. Según la ministra, el pago de este tipo de remuneraciones en estas cuatro empresas representa 40 millones de dólares para el Estado. El Ministerio de Transporte ha ejecutado un 29% de su presupuesto anual, mientras que el de energía apenas alcanza el 20%. Así lo revelaron este lunes sus autoridades durante una comparecencia en la Asamblea Nacional. Fue de forma virtual que este viernes la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional recibió a los delegados de los Ministerios de Transporte y Energía para que den detalles de su ejecución presupuestaria en el primer trimestre de este 2024. Desde el Ministerio de Transporte detallaron que hasta marzo se ejecutaron 5.23 millones de dólares, de un presupuesto total de 164 millones, pero hasta julio ese valor aumentó. La ejecución del presupuesto al momento es de 29.01%, esto es a lo que ya está pagado, cancelado, pero la gestión del presupuesto, o sea, lo que nosotros hemos gestionado es del 51.21%. De ese total, 134.84 millones están destinados a obras de infraestructura, de los cuales ya se han devengado 45.51 millones. En 20 proyectos en ejecución por un monto de 88.4 millones, o conservación de mantenimiento por resultados por un monto de 21.32 millones, la conservación de la red vial estatal, 25.12 millones, para un total de 33 proyectos a nivel nacional. Desde la comisión cuestionaron la poca ejecución. A medio año deberíamos tener aproximadamente una ejecución del 50%, entonces estamos casi 17 puntos por debajo. La ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía, en cambio, alcanza el 20,3% hasta julio de este año, lo que representa 17 puntos más que en marzo, cuando solo llegaba al 3%. Este año ha sido bastante atípico en el sentido de que iniciamos con un presupuesto prorrogado. En ese sentido, hasta que se presentó la reforma presupuestaria en el mes de febrero y su posterior aprobación en el mes de abril, la operatividad misma de las entidades se vio afectada. El 83% del presupuesto está destinado a pagar a las entidades adscritas al Ministerio, como Senel y Selec. La policía investiga el asesinato de cinco personas en un bar clandestino del Cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Dos de los fallecidos tenían antecedentes penales. En las calles de Santa Rosa, en la provincia de El Oro, todo parece normal, pero no es así. El miedo se percibe en el ambiente. Hace menos de 24 horas, cinco ciudadanos fueron asesinados durante un ataque armado. Se trató de una masacre que tuvo lugar en la Ciudadela Reina del Cisne, un lugar que hasta ayer era considerado como tranquilo. Sujetos que se movilizaban en motos llegaron hasta esta casa, donde funcionaba un bar clandestino, y empezaron a disparar a todos los que se encontraban libando al interior. Las cinco víctimas murieron al instante. En total, personal de criminalística encontró alrededor de 40 casquillos de bala. Son ciudadanos en una motocicleta, que como les digo, tiene que haber sido conocido de la víctima, por eso pudieron ingresar al domicilio y ocasionar este hecho violento múltiple. Horas más tarde se conoció que dos de los cinco fallecidos tenían antecedentes penales. Mientras tanto, en el centro de Santa Rosa, ciudadanos y comerciantes temen salir a las calles y ser víctimas colaterales de algún ataque armado. Solo durante el mes de julio, en el cantón Santa Rosa, ha habido 13 homicidios. En tanto que de enero a lo que va de julio, las muertes violentas ya superan las 30. Tras la reciente masacre, las autoridades investigan el hecho para conocer las motivaciones de los crímenes y a los responsables. El gobierno central entregó la garantía soberana para Manaví. Este aval viabilizará un crédito del CAF de 43 millones de dólares. Con dicho monto, se ejecutará el proyecto denominado Vías del Bicentenario con una extensión de 118 kilómetros en el centro sur de la provincia. A Manaví le prometieron mucho y le robaron todo. No más engaños ni robos a los manavitas. Por eso he venido personalmente a firmar el compromiso de aval soberano para el crédito de 43.4 millones de dólares que otorga la CAF a la prefectura de Manaví. Este lunes, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate por el proyecto para la protección de los animales. Cinco propuestas fueron unificadas en el documento. Colectivos y sectores relacionados al proyecto aseguran que se busca un equilibrio en la creación de esa ley. El informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para la protección de los animales no humanos fue aprobado este lunes por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. El documento unifica las propuestas Kiara, Copo, las reformas enviadas para el Código Orgánico de Ambiente, la iniciativa del exasambleísta Esteban Torres y el proyecto de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, artículos que constaban en este último, como la no exposición de cuerpos de animales faenados, no serían incluidos. No habría mucho problema que sea retirado este artículo. Nos importa muchísimo el tema de animales de trabajo, animales de experimentación, animales destinados al consumo. El informe aprobado por la Comisión cumpliría con la sentencia de la Corte Constitucional, que determina que los animales son sujetos de derechos. Recoge los principios de la sentencia 253 de la Corte Constitucional sin los excesos que crea la Defensoría del Pueblo. Es decir, no estamos en este punto discutiendo si los animales tienen o no tienen derechos. Sí se puede consumir animales, se puede cocinar animales. Este 14 de julio, el Consejo Nacional de la Leche y sus derivados pidió que se archive el proyecto de ley, argumentando que este incrementaría el precio de los alimentos. Con lo cual, si yo incremento el costo para producir una cantidad y a eso le complico para que puedas llegar a esa cantidad, incremento costos, reduzco productividad, lo cual hace que los costos de producción se disparen. Nosotros no podemos asegurar que haya un aumento tan grande y tan marcado. Sin embargo, para eso mismo son estos tiempos de transición que se han estipulado como propuesta en la ley de entre 8 a 12 años. Sin embargo, para el sector ganadero, la preocupación principal sobre el proyecto de ley no sería el tema económico, ni las prohibiciones que éste podría derivar. La mayor preocupación era la imposición de que los animales estén con los derechos, no sólo equiparados en muchos casos, sino sobrepuestos sobre los derechos de los humanos. El informe aprobado este lunes consta de 66 artículos. Este lunes se publicó el reglamento para la ley de fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. La normativa establece disposiciones que buscan dar un alivio financiero al sector que está en crisis desde la pandemia del COVID-19. La ley de turismo fue aprobada por la Asamblea en marzo y recién hoy el gobierno publicó el reglamento para poder regular y aplicar esta normativa. Dentro del reglamento que busca apoyar al sector turístico golpeado por la pandemia, las movilizaciones y la inseguridad, algunas de las disposiciones que se destacan son el fomento y promoción del turismo comunitario, la creación del Fondo de Desarrollo Turístico y más. Que las empresas de turismo que mantengan deudas con instituciones públicas como el IES, el SRI, la Banca Pública, puedan reestructurar estas deudas sin cuota inicial para poder evitar coactivas. La eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas, la eliminación progresiva del 5% del recargo del galón de combustible. El sector hotelero a nivel nacional muestra que las ocupaciones no llegan a ni siquiera el 35% y señalan a la inseguridad como el factor más influyente en esto. El reglamento de la ley de turismo aborda el tema en dos ejes. Primero la doble deducibilidad a todos los gastos de seguridad que haga los establecimientos turísticos al impuesto a la renta. Cuando se declara un estado de excepción o un toque de queda, la industria de turismo puede acceder a perdón de ciertas deudas y atrasos considerados por el presidente de la República. Sin embargo, el sector turístico tiene dudas sobre si esta ley y su reglamento solucionen los problemas. Es una ayuda extemporánea porque los problemas son más graves de lo que la ayuda puede solucionar. La solución en este momento es declararle a la industria de emergencia. A priori le digo el reglamento no es suficiente. Si en su momento con lo que tenemos, por eso no me quiero adelantar, no, se nos hace muy difícil. Podemos dar alternativas de qué es lo que necesitamos. El gobierno asegura que la ley abordaba más temas, sin embargo, en la asamblea algunos artículos fueron modificados. Con este reglamento, el gobierno espera que el sector pueda reactivarse y menciona que pese a que el turismo ha ido a la baja en cuanto a ocupaciones hoteleras, ha tenido una mejoría en alimentación y bebidas. Un accidente de tránsito se registró esta tarde de lunes en la vía Guayabamba-Tabacundo. En el accidente están involucrados tres vehículos, dos de ellos son transportes pesados. Como saldo hay dos personas fallecidas y tres heridas. Ahora las autoridades investigan las causas del siniestro y buscan a uno de los conductores quien se dio a la fuga.